Uff, temporada 4 eh, vaya, al principio consideré que era buena idea irme de corrido con toda la serie para poder llegar a tiempo al estreno de la nueva temporada, pero parece ser que no fue tan buena idea, ahora no puedo dormir sin quitarme las voces de Midoriya y Bakugo de mis sueños, todos los días, lo curioso es que ahí cambian de roles y se ponen a hacer cosas curiosas, ah, espera, ¿me estoy convirtiendo en uno de los del fandom? Nah, no creo, tengo mis valores muy bien establecidos como para caer en ese abismo, por cierto, hace poco descubrí una serie llamada Aureimo, se ve interesante, a ver de qué se trata, pero primero, sin más relleno de por medio, comencemos con el video. En caso de que no haya quedado claro con la intro, es que mis escritores no son los mejores, en este video nos iremos en orden cronológico de los arcos, así que el primero fue... Ok, empecemos felices, este arco me gustó, pero no está a la altura del de All Might, ahora a desarrollar esa idea. Ok, este arco es bueno en términos generales, pero creo que varias de sus ideas o son muy sencillas o no las terminan de desarrollar muy bien, y son varias, así que empecemos de más a menos. Lo primero que me molesta un poco es el tema de que Midoriya no era la primera y única opción para pasarle el All For One, me molesta que se le haga tanto pedo a este tema. Es decir, si bien All Might se nos ha demostrado que no es la persona más brillante de la serie, el tipo, quieran o no, era el héroe más grande del país y quizás del mundo. Una o dos cositas debería de saber de lo que es ser un buen héroe. El hecho de que Night Eye trate mamón a Midoriya se me hace un poco contradictorio a su supuesto fanatismo hacia él. Quizás el tipo sea un workaholic, pero al menos sabe tener a sus espaldas las esperanzas de toda una nación. Y si él dijo, este niño Ñango chillón que no tiene sentido de autopreservación es mi heredero, pues ya chore. Y todo esto mismo va para Midoriya. Joder, si el tipo me dio el poder a mí fue por algo, ¿no? Lo único que me queda es valorar mi regalo y no decepcionarlo, pinche chillón. Luego el drama innecesario a lo que fue la relación de All Might y Night Eye. Fallo en entender por qué All Might le hizo la ley del hielo al gafas ese. Porque tenías miedo de que el tipo te dijera, na 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 na, te lo dije. Que, neta, ¿qué tan adolescente tienes que ser como para ser tan inmaduro para no reconocer un error? Sí, la cagué, perdón, ya. Es que no tiene sentido que alguien como él se haga el dramático de esa forma. Es como si hubiese sido así para que al final del arco tuvieran una como reunión más emotiva. Y que como va a pasar algo triste, pues va a ser más trágico que su relación no estaba en los mejores términos. Ay, 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 muy obvio. Y todo esto va pegado con la futura desvivición de All Might. También, mucha bulla por algo que no ha pasado. Y que si se maneja bien, de manera correcta, no tiene que llegar. Pero ahorita hablo más de ese tema. Mejor sigamos con el tema de que All Might, el dramático, decide que es mejor ya hacerse el Mi trabajo aquí ha terminado. Pero, ¿aún puede seguir ayudándonos? No, ya. Si no puedo tirar más brazos, ya ni pa' qué sigo aquí. Uch, pinche emo. No, creo que una manera de ver este momento es que quizás All Might tiene depresión por haber quedado sin poder. Lo cual lo remite a la época en la que no tenía ni un poder. Y que ahora él, de nuevo, debe ser cuidado por los demás. Y que ya no puede vivir a la misma altura de la imagen que él creó. Pero, aún así, es dramático. Si el tipo sacrificó su vida personal con tal de proteger al país, que no lo siga haciendo durante unos añitos más, se me hace un poquito exagerado de su parte. Y bueno, sigue, obviamente, la personaje principal de este arco. Eri. Meh. Chiquita y adorable para que te provoque ese instinto de que no le pase nada. Su historia estreíste y cruel y todo lo que tú quieras, pero... Creo que no encaja muy bien con el estilo o humor que lleva esta serie. Ahorita me explayo más con ese tema. Pero, creo que la serie tomó un rumbo un poco... Intenso. Que me hace pensar que el autor quiso meterte más medios cabrosos, solo para que el espectador le provoque un sentimiento de... Oh, wow. Qué serio. Pero, no. La propia serie destroza ese pensamiento después. Pero, bueno. Luego, lo que sigue es lo del asedio a la guarida de los villanos. En el proceso pasan unas cositas más que ayudan a construir lo que pasará después en el manga. Pero, nada que valga la pena resaltar. Pero, bueno. La invasión. Pinche plan pedorro. Pero, eso es para otro video. Dejando de lado que la ejecución es muy estúpida, lo que de verdad es importante son las peleas. Bien, pero... Meh. No hay nada fuera de lo normal. Y para mí, ninguna de ellas llega a ser lo que para mí fue las dos de la temporada pasada. La del amigo de Miriam. Meh. Oh, sí. Tú eres genial. Y eso me inspira. Meh. Oh, sí. Antes por miedo y un obvio sentido y para nada juzgable sentido de autopreservación. No ayudé a unos morritas de mi escuela. Meh. Buena animación, pero meh. Y también su power up y la escena en la que lo revela. Meh. Muy cliché y simple. Pero, ahora sí. Las que pueden causar ruido. Primero, la de Mirio. Con el perdón de los niños que son fan de esta serie. Pero, yo no veo que le ven tan genial a Mirio. El tipo no puede ser más básico. Es más básico que Nampa. Es más básico que el prota. Y, uff. Eso debe doler. Creo, con mucha seguridad, que el tipo no es más que un tintín sonriente andante. Es positivo, luchador, no se rinde y quiere ayudar a los demás. Oh, vaya. Qué complejidad. Qué profundidad. Hori-chan de seguro tardó dos meses en describir de su personaje. No sé si más bien no entiendo su función o si su narrativa es tan elevada que mi pequeño cerebro, Messi Lover, no es capaz de entender. Pero, no sé. Yo no le veo lo grandioso a este personaje. De hecho, peca de lo mismo que peca el otro personaje de otro manga que es un agente, luchador y que no se rinde. Con Pachiro. Un niño santo que ama a sus enemigos y que siempre lleva una sonrisa. Es lo mismo. Pero, a este lo aman y al otro lo odian. Algunos, obviamente. A esto lo llamo el paradigma del protagonista. Que dicta, si un protagonista no tiene una construcción muy poco común y o un desarrollo innecesariamente complejo, un gran porcentaje del público no le terminará cayendo bien. Pero, si ese mismo personaje cambia de rol de ser un protagonista a ser uno secundario, eso hace que el mismo público sí lo termine aceptando e incluso agradando. Eso, creo que es el caso con estos dos, en mi humilde opinión. ¡Curas mamadas! Pues cada quien. Su pelea está bien. Muy bonito el gesto de querer cubrirla de una jeringa que hubiera arruinado los planes de Overhaul y que por este gesto pudo haber causado la muerte de los dos. Pero, qué buena persona que es. Eso sí, qué verdadera lástima y desgracia que su pelea iba tan bien hasta que el estudio se le acabó el presupuesto y pusieron mejor una presentación de PowerPoint en su lugar. Yo no sé en qué estaba pensando el estudio al momento de animar esta pelea. Me imagino algo así como, ¡Oigan, miren! El momento clima es de un personaje en el que hace un esfuerzo sobrehumano. ¡Oh, genial! ¿Animación culera? Tú sí sabes. ¡Ugh! Pero, está bien. Lo bueno que solo fue en este caso, ¿verdad? Y espero que no vuelva a pasar. ¿Eh? Y antes de que no pueda meter este tema más adelante, Overhaul se me hizo un buen villano. No uno así que tú digas memorable o muy bien escrito, pero se me hace mejor villano que Shigaraki. Pero por goleada. Creo que esto es más por el tema de que el otro solo es un niño berrinchudo y esto, pues, es más serio. Y no pierde el tiempo en decir pendejadas que solo a los niños se les hace cool. También, punto extra, porque el tipo es una mierda. Sobre todo con Eri. Pero que el tipo no hace el cliché básico de que hace cosas malas y se ríe. Así como que, muajaja. Sí, es un serio mamador. Pero no tanto. No como otros. Luego, la pelea de Midoriya. Está bien. La primera parte está, meh, con el mini-sparring que se avienta en que Midoriya no le hizo nada, aún con el 40%. Aun cuando el tipo puede partir árboles con eso. Pero bueno. Pero luego sigue la parte 2. Que, eso sí, antes de llegar a eso, especial mención al momento en el que Eri se abraza con Midoriya. Ese sí, para que vean, me gustó mucho. Sobre todo por la canción. Qué bonita es esa canción. Y cómo le altera tantito el estudio para esta escena. Precioso. Pero, aun cuando creo que el autor quizás intentó mostrar de manera un poquito forzada que Eri debía ser salvada y protegida, en este momento cito que sí queda el cómo se ve a Eri después de todo lo que pasó, de querer auto-sacrificarse para que nadie sea lastimado intentando salvarla, un poco tarde, por ciento. Y que, pues claro, en realidad, sí quiere que la salven y que ya no la lastimen. Y por ello se lanza a los brazos de su primera esperanza en la vida. Y cómo Midoriya, después de lamentarse todos los días, desde el día que la dejó ir por no haberla ayudado, ahora no la dejará ir por nada. Esto también es más carismático que el otro morrillo. Y que claro, Eri es mucho más adorable que esa chingadera con ojos de loco. Nada más porque es un niño. Si fuera un adulto y lo veo en la calle, yo sí me cambio de banqueta. Pero bueno, como decía, la parte 2. Está bien, como ya lo llevo diciendo desde la temporada anterior, no soy muy fan de cuando el anime pone esa animación muy loca y un poco exagerada. Siento que no solo debe de ser espectáculo visual, sino que debería de encajar con lo que la serie intenta proyectar. No digo que sea mala, solo digo que debería de ser más acorde al estilo de la serie. Pero en fin, después de esto, llega la escena más triste de todo este manga. Cuando muere, eje, esa todavía no. Antes de eso, se nos fue el gafas. Puede sonar un poco mamón, pero meh. Sorry, es que lo conocimos en este arco, solo se la pasaba con su cara de culo que nada le gusta. Pero lo que más me molestó de él, era su tema con eso de que el futuro. Los viajes en el tiempo siempre dan problemas. Dejaré eso de su poder para el video que de verdad le gusta a la gente. Pero, ah, cómo me hartó ese tema de que el futuro es fijo. No se puede cambiar. Nada de lo que yo haga puede hacer que no pase lo que yo vi que iba a pasar. Para luego decir, ah, no, que sí. Oh, bueno, upsí. Uf, lo peor de todo esto es que me lo justifican diciendo que fue el deseo de todos lo que hizo que el destino se rompiera. Así o más ñoño. ¿Me estás diciendo que solo porque todos le echaron ganas, ya por eso se cambió el futuro? O sea que básicamente me estás aplicando un con el poder de la amistad. ¡Ugh! Qué manera de abordar ese tema tan más teta. Y para concluir así, lo bueno, que al final se redime tantito. El principio del arco se presentó diciendo el tema de que los héroes deberían de ser alegres y bromistas, para así poder crear un futuro brillante. Y yo así primero de, pues con tu cara de que no te gusta vivir, pues como que tú no sigues tu propio ideal. Y sí, no entiendo por qué el tipo no sonrió ni una sola vez. Pero, al final, después de creer que podría ganarle a Majito a puño limpio, el tipo, en sus últimos momentos, ahora sí sonríe, a pesar de la situación en la que está. De que este es el final de su vida. El tipo les pide que no lloren por él, que sonrían, que a pesar de que todo lo malo que le puede llegar a pasar, deben de sonreír. Porque una sociedad sin sentido del humor, no tendrá un futuro feliz. Y la primera y única vez que sonríe, sea ahorita, uff, gran momento. No es una filosofía que yo seguiría. No creo que sea bueno aguantarse los pedos personales y fingir que todo está bien. Pero, se puede entender que, al menos en este contexto de los héroes, deberían de mantener la esperanza viva y seguir adelante. Es entendible, pero bueno. Eso sí, creo que su muerte fue un poco boba, como varias decisiones de los personajes en este manga. Que de nuevo, creo que el autor lo puso así para que el espectador diga, Diablos, que serio. Pero, para mí, ya no va a funcionar. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho, de que la misma serie se encarga de destruir su mismo, como decir, modo, que quiere establecer. Es decir, nos ponen un arco en el que el tema principal es salvar a una niña que está siendo usada en experimentos en contra de su voluntad, que quisiera decir la otra palabra, pero tengo que comer, que está siendo tratada como un objeto por un psicópata solo para un negocio, y que en el proceso de su rescate, varias personas terminaran gravemente heridas, y que al final, uno de ellos muriera, para luego que me muestres esto, o que luego siga este arco, y que salgan todos estos momentos, que me lleva a una sola pregunta. ¿Para quién va esto? Pero... Ya saliéndome del tema del arco en sí, en serio que no me gusta como esta serie primero me quiere mostrar temas serios, y momentos de violencia subidos de tono, para luego ponerme chistes pendejos o de mal gusto. ¿Para qué? ¿Para aligerar la trama? ¿Para que los niños no se asusten? ¿Para poder transmitirlo en Cartoon Network? Es que este manga cambia de lado a lado como si fuera un cronómetro de música, o de repente le juega al serio, y luego saca unas ñoñerías tantetas, que yo ya no entiendo qué quiere expresar el mangaka con este manga. Pues que quiere dinero. Si solo quisiera dinero, todas las morras serían chichonas, y se la pasarían mostrándolas a cada rato. En serio que no entiendo. Y lo que sí de verdad no entiendo, es porque nadie detuvo a Horichan de hacer esto. No me voy a desplayar mucho en esta parte. Es una real y enorme pérdida de tiempo, por lo menos la mayor parte. ¿Ven a lo que me refiero con el estilo o modo de este manga? Venimos de ver esto, esto y esto, a luego ver cómo los morros se ponen a practicar para dar un concierto. ¿Neta? ¿Para quién es este manga? ¿A quién le gusta ver un arco de héroes peleando contra los yakuzas, y luego ver a unos niños planear qué hacer en su festival? Entiendo que es para hacer tiempo y poder escribir lo que sigue en el manga, pero es que, ¿no había nada más en el baúl de ideas? ¿No había algo un poco ligeramente, aunque sea mínima la diferencia, que no sea tan ñoño? Con todo respeto a los que sí les gustó este arco, quizás yo sea un adulto amargado, pero ¡ah! Cómo me sangraron los ojos al ver tantas cosas tetas junto. Vamos amigos, hagamos una canción para alegrar los corazones de nuestros compañeros en la escuela, llevemos sonrisas a todos los rincones del país, ¿Y cómo? ¡En equipo! ¡Yeah! Esto es como si High School Musical hubiese sido hecho por adolescentes cristianos. ¡Aaah! Y esto ya sí es cuestión más de gustos, pero ¿qué canción tan más ñoña? ¡Aaah! No puedo, no puedo, no puedo. Lo único de valor en este arco fue que Eri se la pasó bien. ¡Aaah! ¡Qué tierna! Pero si solo para eso era este arco, mejor lo hubieras hecho en un solo capítulo en el que la llevaran a ver Peppa Pig o algo parecido. Luego, lo de Gentle. Sorry, pero es que tampoco me gustó, porque es igual de sencillo y básico que los demás, como que le quiere, otra vez, jugar a lo profundo. Pero para mí, no va a funcionar. El señor solo es un adulto frustrado necesitado de atención. ¡Au! ¡Mi lengua! Pero su pelea con Midoriya con este tema de que para cumplir tu sueño debes de destruir el de los demás, tiene más o menos razón. Pero por el lado de Gentle pierde todo el crédito cuando el tipo solo quiere hacer esto para llamar la atención y tener vistas en YouTube. ¡A la mierda tu pinche festival! Yo quiero mi botón de oro. ¡Aaah! Lo que más o menos se puede rescatar de todo esto es el dúo que hacen estos dos. No como pareja en sí, porque al tío FBI no le agradan esos temas. Que eso sí, ¿qué pedo con Gentle? Pero el tema de que los dos son unos solitarios sin rumbo que encontraron en el otro un lugar en el que por fin se sintieron aceptados y queridos, está bien. Claramente lo que hacen es tan mal, pero como sus vidas se tornaron mal, pues al menos pudieron encontrar un compañero en su abismo. Pero eso sí, ¿qué pedo con Gentle? A ver cuántos años le dan. Y ahora sí, el momento que todos estaban esperando. El arco de... ¡Mames! ¿Sólo fueron dos capítulos? Y esos dos capítulos fueron mejores que todo lo demás de antes. Ok, bueno, veamos. Primero quiero decir que fue una buena presentación del Goyo Aki. Es un personaje que agrega bastante a la trama de este manga, y que es un aire muy fresco a lo que venimos haciendo desde hace rato. Que sí que hacía falta ver algo diferente. Bueno, más bien, urgía ver algo diferente. Luego, la animación y la música, los dos fueron excelentes. Otra vez con su animación loca, pero en los momentos más significativos, el anime adapta muy bien este momento. No al nivel de lo que fue la pelea de All Might, pero eso también es algo bueno, ya que no es una copia. Se parecen mucho, pero lo suficientemente diferente para sentir que no fue repollo. Pero bueno, algo se me está olvidando decir. Ah, sí, Endeavor. Jojojo, Endeavor, Endeavor, Endeavor. Este, bueno, jajaja, ¿por dónde empiezo? Oh, ya sé, ¿qué tal con un... ¡Pero qué mierda! Perdón, vayamos por partes. Endeavor, personaje presentado en la temporada 2. Ahí se nos mostró como un héroe narcisista que estaba dispuesto a tener hijos, con tal de que cumplieran su sueño frustrado de superar a All Might. Y que además de ello, el tipo estaba dispuesto a impartir violencia física y psicológica a su hijo de solo 5 años, y a su esposa, llevándole a tener una crisis nerviosa y que aún después de eso, el tipo se lo tome así de, Oh, vale verga, me hiciste perder tiempo. Luego, vimos como el tipo, después de ser convertido en el número 1 por necesidad, para que el sistema no se vaya a la mierda, el tipo se emputa y hace un perrinche por ello. Y ya por último, a pesar de que el tipo ya estaba con el peso de la responsabilidad, seguía manteniendo su actitud de usar a su hijo como un medio para cumplir su deseo. Pero... El tipo, después de una mágica y muy nirvanística chala con All Might, el tipo ya, evangelizado. No más odio, no más rencor, no más deseo de superar a All Might y usar a su hijo para ello. No, es más, en un nivel medio ligero, el tipo hasta como que le pide perdón por todo lo que hizo. Todo esto solo porque All Might le dijo qué clase de héroe quiere ser. Solo con eso y con ver a su hijo jugar con una niñita, ya con eso el tipo fue evangelizado por completo y ya no es lo que era antes. Suponiendo que en el fondo todavía tiene un poco de esos sentimientos y que solo los está contendiendo porque este tema de ser el número 1, pues lo está un poco agobiando. Tampoco te lo compro. El tipo literalmente pasa de tener esta cara a tener esta con solo una plática. Oh no mames. De hoy en adelante le voy a decir Jesús a este tipo, porque ya lleva 2. ¿Por qué no mejor lo ponen a trabajar de psicólogo a este tipo? 2 de 2. ¡Ta madre! Es que en serio, todo lo que hizo, todas las chingaderas que ejecutó solo por su pinche complejo de inferioridad y que estas sean superadas en una sola plática, es que no, no te lo compro. No te lo compro aunque me lo dejes a 18 meses en el chas chas. Ni madres. Y luego lo ponen a pelear contra un Nomu que se la pasa diciendo, ¿Dónde está el más fuerte? Oh, y ya nomás por eso, el tipo cuando lo está haciendo asado a la parrilla, dice, Oh, tú eras como yo, o de un futuro ajeno. ¿Ajeno? ¿Ajeno? ¡Ja, ja, ja! Oh sí, lo que pudiste haber sido. Ajá, sí, cómo no. Además de que, qué conveniente que toda esta escena fue como una metáfora así muy de, me convierto en el número 1 y como rito de iniciación, destruyo a mi antiguo ser. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, claro. Parece ser que por eso es que fue muy rushado su evangelización, para que pudiera pasar esta escena. Pero es que no, no te lo puedo aceptar. Tengo este pedo, ¿cómo se llama? Cerebro, que me hace decir que no se puede pasar de tener esta actitud tan retorcida, de ver a tu hijo como una herramienta, de golpear a tu familia, y que aún con todo lo anterior, el tipo siguiera con esa misma actitud, a decir, Les traigo paz. No, chingas a tu madre, perro. No, ni cerca. A ver, después de este momento, creo que el proceso que lleva, el cambio que empieza a tener como héroe, y como el miembro de su familia que es, el tipo, sí tiene un desarrollo un poco más constante y paulatino, pero eso es de aquí en adelante, de aquí para acá. No, aquí, en este momento, hace falta un chingo, un chingo madral de momentos, como para quererme hacer creer, que el tipo pasó de ser un pinche loco, a el padre del año. Es que no, todo esto te lo hubiese aceptado, pero te faltaron como 10 capítulos, en mi humilde y profética opinión. Quizás haya gente que un día se despertaron y dijeron, oh, la estoy cagando, debo de cambiar mi forma de ser, y después de eso desinstalaron el LOL. Pero es que, el hecho de que me quieras poner de que un tipo así, fue uno de esos casos, además de que pasa en la misma serie, de que vemos este tipo de cosas, pues, con el perdón del señor Horikoshi, yo no podría hacer algo como su trabajo, pero, en este momento, genuinamente, creo que esto fue mala escritura. Así es, lo dije, y mira quien lo dice. Sí, pues por eso mismo no me importa. Pues debería, tengo un canal con 2000 suscriptores, deberías respetarme. ¿Sí escuchas lo que dices? Sí, pero ya es muy tarde, ya lo dije. Ja, bueno, chao. Eh, no, espera, antes de que te vayas, ¿podrías hacerme un dibujo donde Miriko me esté pisando en la cara, por favor? Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Yo soy Javibi, esto es EDA, y gracias por todo, maestro. Allá arriba nos vemos, sensei. Hasta siempre, señor Toriyama.